Buenas tardes a todos y todas. Les agradecemos su tiempo y espacio. En estos momentos hay como un bombardeo de opciones virtuales, ¿verdad? Entonces, hay una competencia fuerte por estos espacios y les agradecemos de verdad que nos hayan tomado en cuenta estas dos tardes que vamos a compartir una información muy valiosa y que estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para todos y todas. En esta oportunidad, este curso corto sobre reservas de biosferas, ¿verdad? Es un tallercito que vamos a tener. Va a estar desarrollado por dos mujeres, Tania Moreno y Andrea Herrera. Ambas forman parte del Comité Nacional de Reservas de la Biosfera y es el programa MAV de la UNESCO, el programa MAP, ¿verdad? Y que ellas ahorita nos van a explicar con todos los detalles de qué significan y todas las oportunidades que se abren. Entonces, oficialmente, Andrea y Tania, muchas gracias por acceder a compartir sus conocimientos con todos nosotros, ¿verdad? Este, con todas y todos los participantes del proyecto de paisajes productivos en el ACAPE, donde sabemos que hoy nos están acompañando tanto productores como miembros de las llegadas y ya vimos que también personas fuera de otras áreas de conservación, ¿verdad? Este, aquí también tenemos varios estudiantes de la UTN, que dicha, que nos están acompañando. Este, entonces, sin más preámbulo, nuevamente agradecerles de parte del proyecto, este, por estas, estas tardes que nos van a regalar. Y adelante, estamos acá para escucharlas. Gracias, Jorge. Bueno, yo, como les dije, hoy, el día de hoy, va a estar en manos de Tania, que es la parte, la primera parte del taller, que es como del contexto mundial, internacional. Aprovechen, es una experta, este, tiene muchos años de trabajar en el tema y créanme que es muy interesante y se pueden visualizar muchas oportunidades. Gracias. Quería contarles que, a los que participen, el día de hoy y mañana, y además nos contesten unas preguntas que vamos a hacer al final de la presentación del día de hoy, vamos a estar rifando un libro. Vamos a ver dónde tengo la imagen. ¿Qué se llama? Es que no la encuentro. No, no, no la puedo encontrar. Bueno, es el libro de Guía de Macroongos de San Gerardo de Dota, que, bueno, trae información sobre diferentes hongos, no solo los que encontramos en esa zona, sino en varias partes del país. Entonces, bueno, ahí va a quedar y vamos a ir documentando, ¿verdad?, quiénes participan el día de hoy y quiénes mañana y quiénes participan en la, en la, en la, a contestarnos las preguntas. Y, bueno, vamos a rifar este libro. Entonces, esperamos que, ah, sí, gracias. Esperamos que esto sea un incentivo para que estén atentos y, bueno, y queremos que estén preguntando, interviniendo, ¿verdad?, y ojalá que, que le puedan sacar bastante provecho estos dos días a la información que les vamos a dar. Entonces, Jorge, si gustas, dejas de compartir para que ya Tania entre ella. Gracias, Tania, y mucho gusto a todos. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación. Estoy muy feliz de compartir hoy con, con ustedes. Yo creo que hay cerca de 40 personas conectadas y que siempre nos da mucho gusto poder, eh, dar a conocer más lo que hace el programa MAP y lo que estamos haciendo, no solo a nivel internacional, sino nacional y sobre todo local en las reservas de Biósfera, que, bueno, ya Andrea mañana les contará más de lo local. Hoy me voy a enfocar yo más en el marco general del programa MAP y las reservas de Biósfera y en las instancias internacionales. Voy a presentar, a compartirles mi presentación, pero sí les pido que, eh, que puedan participar mucho, ¿verdad? No, no quiero echarme yo dos horas de monólogo. Creo que eso sería muy aburrido para todos, no solo para ustedes, también para mí. Entonces, yo sí les voy a estar haciendo preguntas y en ese momento intervienen o vamos a hacer espacios intermedios también para que ustedes hagan comentarios y, y preguntas y, y a todos, pues, se nos haga mucho más ameno este espacio. Ok, entonces les voy a compartir mi pantalla. Y ustedes me dicen cuando ya estén viendo la presentación, ahí ya la están viendo, ¿verdad? Listo, Tania, perfecto. Perfecto, entonces yo les voy a hablar sobre el programa MAP y la Red Mundial de Reservas de Biósfera en el contexto internacional. Yo trabajo para la Universidad para la Cooperación Internacional, en donde tenemos una cátedra UNESCO en Reservas de Biósfera y también soy miembro del Comité Nacional MAP de Costa Rica. Entonces, bueno, este es como el preámbulo y para abrir, y espero que todos puedan hacerlo, les invito a pensar un momentito en qué entienden ustedes por reserva de biosfera. Cuando les dicen, ustedes viven en una reserva de biosfera o en Costa Rica, hay cuatro reservas de biosfera, ¿qué es lo que están pensando con el concepto de reserva de biosfera? Y entonces, ya sea desde la computadora donde están conectados o desde el celular, les pido que vayan a esta aplicación, a esta dirección que es www.menti.com y utilicen este código 62347279 y pongan ahí en una frase corta de dos, tres palabras o en una sola palabra, ¿qué es lo que piensan ustedes primero cuando piensan en una reserva de biosfera? Entonces, les vamos a dar un par de minutitos. Vamos a, voy a irme directo a la página para ir viendo las respuestas. Y aquí estamos. Disculpa, Tania. Sí. Una pequeña pregunta, ¿podrías compartir el link en el chat aquí? Sí. Ya se los pongo. Gracias. Este es el código. Ay, me equivoqué con el código. Ahí está. Eso ya están apareciendo. ¿Y respuestas? Sí. No. Gracias. Muy bien, bienvenidos a quienes están integrando. Creo que tenemos ya las respuestas de todos. Por lo menos ya nos está moviendo la... Ahí va otra vez. Se está moviendo la gráfica. Bueno, tenemos en esta gráfica de Menti se ponen en una letra de tamaño más grande las palabras o las frases que han sido más veces escritas, ¿no? Entonces, parece que las más populares son vida, biodiversidad, espacios naturales y sostenibilidad. También tenemos por aquí que dice reservas de agua, áreas protegidas, bienestar humano, las personas y el entorno, conservación, está resaltando también, naturaleza, conservación de recursos, cuidar el medio ambiente, protección de vida, área de servicios naturales, área natural, cuidar el medio ambiente. Ya tenemos 51 personas conectadas. Los que se acaban de conectar pueden ingresar a menti.com y con este código 6234-7279 responder a esta pregunta para que su respuesta quede aquí reflejada. Como se fijan, cada uno de nosotros tenemos diferente perspectiva sobre lo que es una reserva de biosfera y yo creo que ninguna está bien o mal, ¿verdad? Hay obviamente definiciones oficiales de la UNESCO sobre lo que es una reserva de biosfera, pero también al estar las personas involucradas, pues cada uno de nosotros vivimos y entendemos las reservas de biosfera de forma diferente y esa diversidad de percepciones, de expectativas, de intereses, de objetivos, es lo que también hace rico este modelo de gestión territorial que son las reservas de biosfera. Se sigue moviendo esto, están activos. Vamos a darle 10 segundos más y nos quedamos con un screenshot de lo que termine siendo. Igual esto va a quedar así abierto durante el día de hoy y lo pueden seguir enriqueciendo si quieren. Pero bueno, lo que finalmente parece que tuvo mayor coincidencia entre todas las personas que participaron en esto fue biodiversidad, conservación, vida, naturaleza y biodiversidad. Y creo que esto refleja muchísimo lo que lo que lo que sentimos y entendemos la mayoría de nosotros con las reservas de biosfera. Voy a regresar ya a la presentación. Esta es la definición, digamos, oficial del programa MAP, de lo que son las reservas de biosfera. Son territorios reconocidos internacionalmente en el marco del programa MAP, en donde se aplican y demuestran los principios y prácticas del desarrollo sostenible. Realmente las reservas de biosfera fueron pioneras en comenzar a desarrollar y a trabajar el tema de sostenibilidad, inclusive mucho antes de la conferencia de Río, cuando empezó, digamos, el boom de hablar de desarrollo sostenible. Las reservas de biosfera desde sus inicios se plantearon este gran reto de encontrar y buscar soluciones para tener un desarrollo equilibrado, ¿verdad? Entre la parte económica y la parte de conservación de biodiversidad. Este fue el gran reto de las reservas de biosfera y aunque en un principio el título, digamos, de reserva de biosfera caía principalmente en áreas protegidas, el mismo concepto de reserva de biosfera ha ido evolucionando hacia territorios muchísimo más amplios que áreas protegidas, siempre integrando las áreas protegidas como las áreas de conservación de la biodiversidad, las áreas núcleo, pero las reservas de biosfera viéndolas mucho más allá, como territorios y como paisajes. Y justamente en esta búsqueda de ampliar esa visión es que en el año 2016, si no me equivoco, pasamos de una definición que era muy técnica de las reservas de biosfera, que eran, ¿verdad? Territorios en donde hay conservación y hay diferentes tipos de ecosistemas y gradientes de uso del territorio, a una definición que va mucho más al, digamos, al corazón, al corazón de las personas y al propósito de largo plazo de este modelo de gestión territorial. Entonces, ahora realmente nos gusta hablar de las reservas de biosfera como lugares en donde las personas están en el centro y en el foco, y estas personas comparten una forma de vivir con la naturaleza que forja en un futuro del cual estemos orgullosos. Estamos hablando de esas pequeñas organizaciones o de esas comunidades, de esos grupos organizados que están haciendo cosas maravillosas para tener un mejor futuro y tomar como gran ejemplo de las reservas de biosfera a estas personas que están haciendo la diferencia, ¿no? Y este es el gran propósito, dar a conocer esos esfuerzos positivos, esas iniciativas que nos hacen tener esperanza en el futuro. Y justamente eso es lo que tratamos de promover dentro de las reservas de biosfera y verlas mucho más allá de áreas protegidas. Y creo que este ha sido un elemento importante de abordaje en Costa Rica, porque siempre se han visto así, como este modelo de gestión territorial que justamente es a nivel de un territorio mucho más amplio, de áreas protegidas en otros países como México, Guatemala, incluso las reservas de biosfera están dentro de la legislación de áreas protegidas como una categoría de manejo de áreas protegidas. Y esto ha sido positivo, por un lado, porque claro, tienen toda una legislación que las respalda, pero por otro lado, la sigue encajando en este modelo de conservación de la biodiversidad, enfocándose en la conservación de la biodiversidad. Y realmente las reservas de biosfera quieren salirse de este modelo y realmente trabajar en un tema articulado en donde se vea el territorio como algo dinámico, como un paisaje que es productivo, pero que es funcional a la vez en cuanto a las funciones de los ecosistemas, en donde se interconectan e interrelacionan las áreas protegidas, que tienen su objetivo muy claro de conservación de biodiversidad, pero también están las comunidades, están las ciudades, están las áreas dedicadas a producción agrícola, agropecuaria, industrial, inclusive, o de energía, están las actividades turísticas y todo esto está en un territorio, ¿verdad? O sea, no lo podemos dividir tal vez como yo lo dividí aquí en cuadritos, pero todo está interrelacionado y justamente las reservas de biosfera trabajan dentro de esa complejidad, dentro de esa complejidad que es un paisaje que vemos siempre nosotros en nuestras comunidades, en donde vivimos tal vez a un lado de un área protegida, de una zona protectora, tenemos una comunidad activa, tenemos productores, tenemos una serie de actores y de actividades dentro del territorio que lo hacen muy complejo en la gestión y ese es el reto de las reservas de biosfera, tratar de equilibrar esas actividades económicas y productivas con los objetivos también de conservación. Y tal vez aquí me quisiera detener un poco, veo que ya hay 58 personas conectadas y me gustaría saber tal vez de tres personas que quieran conversarnos en este momento, por ejemplo, de qué, si viven en una reserva de biosfera, en cuál reserva de biosfera viven y qué actividades ustedes visualizan en su entorno más cercano, ¿verdad? en qué tipo de entorno se están ustedes desarrollando y cómo ven esa relación de las diferentes actividades que hay dentro de su territorio y los diferentes, digamos, objetivos de gestión dentro de su territorio. ¿Quién quiere participar? Vamos a ver, es que yo no sé si yo veo todas las personas y las manitas mientras estoy compartiendo. Si quieren levantar la mano, solo pido tres personas de 58, vamos. ¿Quién, quién? Ok, Jessica, adelante. Puedes activar el micrófono. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jessica Suárez y yo vivo en la comunidad de Altamira, Violet. Nosotros somos parte de la reserva de biosfera La Amistad. Y, pues, bueno, es una comunidad rural. También es la comunidad de entrada principal al Parque Internacional La Amistad. Bueno, yo creo que en el tiempo, porque yo vivo bastante tiempo acá, ha cambiado mucho como la perspectiva entre la comunidad y el parque. Sin embargo, en lo que son temas de reserva de la biosfera, creo que todavía hay mucha parte de la población que no conoce esta categoría, que no conoce este concepto e inclusive que no tienen idea que existe o no tienen una mínima idea de lo que es. Sin embargo, con temas de corredor biológico y educación ambiental y organizaciones bases. Y ha ido trabajando bastante en proyectos de la mano con el parque también, ¿verdad? Trabajando con el parque. Y, pues, se desarrollan actividades de turismo rural comunitario, que es una actividad que se ha impulsado mucho. Y, bueno, ahorita tristemente, ¿verdad? Por la situación con COVID, es una actividad que cayó. Pero antes de eso, iba creciendo en buenas vijas, digamos, bastante bien en esta zona. Y, pues, temas de producción sostenible. Producción de café sostenible, producción de hortalizas. Sí, básicamente eso es lo que se desarrolla en la comunidad. Y también ahorita hay algunos proyectos pequeños de agroindustria. Elaboración de lácteos, pequeñas empresitas de emprendedurismo y cosas así, todo con fines a turismo. Vuelvo y repito, lamentablemente, por la situación actual, ¿verdad? Ha sido muy difícil, sí, para la población local. Muchísimas gracias, Jessica. Y, justamente, digamos, el reto en las reservas de biosfera es trabajar con estas organizaciones, con estas empresas locales o internacionales, depende de la actividad de cada reserva de biosfera, en ir transformando sus formas de producción a formas que sean más amigables, si lo podemos decir así, ¿verdad? Más amigables con el medio ambiente, a formas de producción que sean de menor impacto y que sean más coherentes con los mismos objetivos de conservación de las áreas protegidas que tienen cercanas o con los objetivos de gestión de la misma reserva de biosfera. Entonces, las reservas de biosfera justo tienen esta mirada, ¿verdad? Como salir del área protegida y ver, bueno, ¿qué está pasando alrededor del área protegida? Como decías, ustedes son como la entrada al parque. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en la comunidad? ¿Qué está pasando en las actividades productivas alrededor del parque? Y cómo no es no producir, sino es cómo hacemos esa producción mejor, mejor para las personas y para la naturaleza, ¿no? ¿Alguien más? Ya tuvimos una participación de Reserva de Biosfera Amistad. Entonces, vamos a ver, ahora que tenemos tantos estudiantes de la UTN de San Carlos, háblenos de la Reserva de Biosfera Agua y Paz. ¿Qué actividades se desarrollan dentro de esta Reserva de Biosfera, dentro de este territorio? ¿O alguien de la Reserva de Biosfera Cordillera Volcánica Central, si está alguien o alguien de Saabegre? No se queden atrás. Nadie. De José nos está escribiendo, pero José, ¿no puedes abrir el micrófono y contarnos un poquito más? ¿Dónde está José? Es que no estoy viendo el chat. No, bueno, José dice que él es de la Comunidad de Santa Rosa de Pocosol. Yo creo que ya lo logró. ¿No? Bueno, dice que es de la Comunidad de Santa Rosa de Pocosol y que vive en la Reserva de Biosfera Agua y Paz y algunas de las actividades que se ponen en práctica son el turismo, la ganadería y la agricultura. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si nadie más se anima voy a seguir, pero acuérdense que hay que participar. Sí, adelante, Luis. Gracias. Bueno, yo me llamo Luis Carlos García y yo vivo en San Jerónimo de Moravia, pertenezco a la Reserva de Biosfera de la Cordillera Volcánica Central y también colaboro con el Corredor Biológico. En esta comunidad se desarrollan actividades de turismo. No es mucho, pero ya se están comenzando a desarrollar. Es una zona muy visitada principalmente por ciclistas o caminantes buscando un poco ahí el Parque Braulio Carrillo que incluso hacen muchos accesos no autorizados al parque o por lo menos llegan a la colindancia del parque. También hay muchas actividades de agricultura, de ganadería. Estamos muy cerca de la ciudad. aquí con la parte central de Centro de Moravia principalmente, Santo Domingo, San Isidro de Heredia. ¿Y qué más le digo? Bueno, yo creo que básicamente se realizan otras actividades de restauración de bosque. ¿Qué más? Yo creo que eso es todo. Yo tengo una pregunta, Luis Carlos. ¿Cuál es el Corredor Biológico que está ahí en el Valle Central? ¿A cuál te referís? Al río Parato, Llopán. Perfecto. Bueno, aquí pasamos de un paisaje muy rural a un urbano, ¿verdad? Sí, la gran característica y, bueno, el gran movimiento que han tenido ahora también los corredores biológicos interurbanos, que era lo que nos comentaba, ¿verdad? Y la importancia de estos corredores biológicos que no son en zonas rurales, sino son en la zona urbana, justamente que va muy acorde con los objetivos de las reservas de biosfera que ahora vamos a ver. Entonces, bueno, yo quería justamente tener este diálogo con ustedes para poder salirnos de ese concepto que a veces nos hace llegar el, ¿verdad? Lo de tener la palabra reserva, a veces inmediatamente pensamos en área protegida, en solo conservación de biodiversidad y quería que nos quedara claro justamente que las reservas de biosfera son más que áreas protegidas, incluye en áreas protegidas y claro que la conservación de la biodiversidad es uno de los objetivos principales, pero esto de la mano con el bienestar de las personas, ¿verdad? Y este equilibrio entre desarrollo humano y conservación de la biodiversidad y esta dinámica que hay en los territorios que es de todos los días. Entonces, vamos a seguir. Muchísimas gracias por las participaciones. Bueno, el programa MAP, se llama MAP porque en inglés es Man and Biosphere, entonces esto es toda una discusión a nivel global, pero bueno, la traducción literal sería Hombre y la Biosfera, ¿verdad? Pero obviamente en estos momentos de la humanidad, pues hay muchas personas que hemos ya hecho esa observación, inclusive en Costa Rica cuando nos referimos al programa MAP hablamos de ser humano y la biosfera o personas y la biosfera, ¿verdad? Para no decir Hombre y la Biosfera, tratar de ser más inclusivos con el lenguaje, pero que sepan que las siglas originales es Man and Biosphere. Entonces, bueno, el programa MAP tiene esta visión que es justamente un mundo en donde las personas son conscientes de su futuro común y la interacción con nuestro planeta y actúan colectivamente y de manera responsable para construir sociedades prósperas en armonía dentro de la biosfera. Entonces, como ven, justamente la visión del programa está en el bienestar de las personas en armonía con la naturaleza. La misión del programa es proyectar un futuro positivo conectando hoy a las personas y la naturaleza. Y esta es una misión actualizada, digamos, en el 2016 porque justamente se visualiza que uno de los principales problemas por los que no vamos a alcanzar la sostenibilidad y tenemos estos grandes obstáculos es porque las personas nos desconectamos de la naturaleza, ¿no? O nos percibimos fuera de la naturaleza. O sea, necesitamos reconectar a las personas y volvernos a sentir que somos parte de este sistema en donde todos estamos relacionados y somos interdependientes. Entonces, en los próximos 10 años y más, el programa MAP acompañará a los estados miembros. O sea, los estados miembros son los estados que han firmado o que se han adherido a la UNESCO y al programa MAP para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible mediante el aprendizaje de su red de regiones modelo en donde las políticas y acciones de desarrollo y la gestión de la biodiversidad y los recursos naturales se exploran y demuestran y las lecciones aprendidas se potencian a través de la ciencia, la educación para la sostenibilidad y el intercambio de conocimientos. Y esta parte de los conocimientos lo vamos a ver después en las funciones, pero es muy importante visualizar que dentro del programa MAP se tratan de integrar no solo la parte científica de conocimientos científicos, sino también los conocimientos tradicionales, los conocimientos locales y cómo hacer justamente este match entre la ciencia, digamos, pura y dura y los conocimientos tácitos de las personas que viven en las reservas de biosfera, de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los productores. Un poco de la historia del programa MAP. Justamente este año el programa está cumpliendo 50 años, entonces ya es una trayectoria importante. El programa MAP realmente nace dentro de una de las asambleas de UNESCO en los años 70 y le lleva un par de añitos, ¿verdad?, tomar impulso y empezar a definir cómo va a funcionar. Por eso puse como que la creación impuesta en marcha va de 70 al 72 y es en 1982 que hay una primera conferencia mundial en relación a reservas de biosfera que fue en Minsk y se da un plan de acción de Minsk para las reservas de biosfera y en esta época todavía las designaciones de reserva de biosfera recaían mucho sobre áreas protegidas y por eso reservas de biosfera como la Amistad o Cordillera Volcánica Central en Costa Rica en un inicio recaían sobre un área protegida. Amistad, la reserva de biosfera de la Amistad en un principio tenía la designación sobre el Parque Internacional Amistad y Cordillera Volcánica Central era este conjunto de áreas protegidas donde estaba Raulio Carrillo y los volcanes y después hicieron un proceso de ampliación porque fue realmente hasta 1995 en el Congreso Mundial de Sevilla en donde se define la estrategia de Sevilla y el marco estatutario para la red mundial de reservas de biosfera en donde se define ya esta característica de las reservas de biosfera de ir más allá de las áreas dedicadas a la conservación y se define ya una serie de funciones, de objetivos, unos lineamientos para la zonificación entonces hasta el 95 que se amplía esto ya a manera digamos de normativa o de lineamientos, orientaciones del programa MAV y las reservas de biosfera entonces las reservas de biosfera que se declararon previamente a esta estrategia y este marco estatutario tuvieron un proceso posterior de actualizar y bueno y tal vez mañana se podría conversar un poco de eso ¿verdad? de Amistad tuvo un proceso de ampliación y Cordillera Volcánica Central tuvieron un proceso de ampliación muy interesante hace ya varios años atrás fue hasta el 2008 que se volvió a hacer un congreso mundial de reservas de biosfera como ven no hay como una secuencia que uno diga cada 2, 4 años hay un congreso mundial fue en el 82, en el 95, en el 2008 en ese 2008 se definió un plan de acción que se le llamó plan de acción de Madrid porque el congreso fue en Madrid en España y después en el 2016 se realizó el cuarto congreso mundial de reservas de biosfera en donde se definió el plan de acción de Lima y este plan de acción es el que con el que nos regimos todavía es un plan de acción que nos da ciertas orientaciones de los temas que hay que ponerles más atención tanto a nivel internacional, nacional como local se plantean desafíos y compromisos en los tres niveles y este congreso que fue en Lima, en Perú fue el primer congreso que se realizó fuera de Europa fue el primer congreso que se realizó en América Latina para el programa MAP y bueno y este año como les decía se está celebrando el 50 aniversario del programa MAP y pues hay una serie de actividades que está organizando el programa MAP a nivel global en el marco de esta celebración Los órganos digamos con los que se gestiona el programa MAP tenemos varios niveles y ahora tal vez en una grafiquita los podemos ver de manera más clara pero tenemos el programa MAP es un programa de la UNESCO de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la UNESCO como saben pues es del Sistema de Naciones Unidas entonces es un ente intergubernamental entonces bueno este programa tiene un Consejo Internacional de Coordinación donde hay 34 estados representantes en este momento Costa Rica no es parte de este Consejo Internacional pero lo fue hace algunos años en este momento de América Latina creo que es Perú miembro de este Consejo y este es el Consejo que finalmente decide un montón de cosas del programa este es el Consejo que aprueba los planes de acción globales como el Plan de Acción de Lima aunque se construyó colectivamente lo aprueba finalmente el Consejo este es el Consejo que aprueba finalmente nuevas nominaciones de reservas de biosfera evaluaciones periódicas o que da recomendaciones a los países entonces este es el Consejo digamos la máxima autoridad del programa MAP es este Consejo Internacional donde están los países representados y la mayoría de las veces están representados por medio de las delegaciones permanentes de los países ante la UNESCO que digamos que es como una embajada de cada país que está en la UNESCO o por los ministros o ministras de ambiente pero casi siempre es una representación así a nivel diplomático el programa tiene también un comité consultivo que es un comité asesor más a nivel técnico este lo conforman expertos de todo el mundo en reservas de biosfera es un trabajo voluntario realmente este comité es el que revisa nuevas propuestas las evaluaciones periódicas las nominaciones a premios y demás y este comité lo que hace es revisar esos elementos y dar recomendaciones al Consejo Internacional para aprobar o no algo entonces este es un comité más a nivel técnico y la Secretaría del Programa MAP es el ente ejecutivo del Programa MAP esta Secretaría tiene la sede en UNESCO París y tiene pues sus enlaces en las oficinas regionales de la UNESCO a nivel nacional tenemos los comités nacionales MAP y los comités locales de cada reserva de biosfera estos comités y el Programa MAP trabaja también en coordinación con las comisiones nacionales de la UNESCO en cada país y la delegación permanente de cada país ante la UNESCO que les decía bueno, estas delegaciones permanentes son como oficinas diplomáticas de los países en la UNESCO en París los comités nacionales e igual los gestores de reservas de biosfera están integrados en redes regionales o temáticas y también hay coordinación con las oficinas regionales de UNESCO UNESCO tiene oficinas en cada región en nuestro caso está la oficina multipaís de la UNESCO para los países de Centroamérica que bueno tenemos la ventaja de que esa oficina tiene la sede aquí en Costa Rica entonces podemos tener una relación muy directa y la cooperación pues muy eficaz con ellos entonces nada más para reiterar esto porque a veces si es un poquillo complejo tanta estructura pero bueno a nivel local lo más importante ahora son las reservas de biosfera y sus comités de gestión local y realmente es aquí pues el corazón de las reservas de biosfera y es aquí donde toma vida el programa MAP en los territorios a nivel nacional entonces tenemos en nuestro caso la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO que en el caso de Costa Rica es una dependencia del Ministerio de Educación pero que justamente la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO es el ente que tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los compromisos del país ante la UNESCO entonces todos los programas de la UNESCO que tienen que ver con ciencia con educación con cultura a los que el país se ha comprometido pues pasan por esta comisión entonces entre ellos está el programa MAP que corresponde a la División de Ciencias Naturales de la UNESCO pero así como esto pues también están los temas de patrimonio mundial los temas de geoparques los temas de las escuelas asociadas con la UNESCO las cátedras UNESCO las redes universitarias entonces todos estos temas pasan por la Comisión Nacional de UNESCO y nuestro Comité Nacional del Programa MAP es un órgano adscrito justamente a esta Comisión Nacional y es un órgano multidisciplinario y multisectorial del que mañana Andrea les hablará con más detalle a nivel nacional también existen redes nacionales de reservas de biosfera en Costa Rica tenemos la red costarricense de reservas de biosfera y creo que Frank González está aquí conectado creo que lo vi Frank estás ahí Frank es de la Universidad de la UNED y justamente es el coordinador de la red costarricense de reservas de biosfera y yo creo que lo haya visto conectado pero si quisieras agregar algo Frank ahí en este sentido pudiera si quieres y puedes pues tomar el micrófono buenas tardes me escuchan bueno un gusto estar compartiendo con ustedes me escuchan bien tengo algún problema de audio te escuchamos sí agradecerles a todos los participantes efectivamente existe una figura que se llama la red costarricense de reservas de biosfera que intenta vincular a las cuatro reservas de biosfera de Costa Rica para gestionar de una manera más efectiva y más dinámica gracias Frank entonces bueno ya conocen a Frank y a nivel regional tenemos redes regionales subregionales temáticas y justamente hoy terminó por ejemplo un seminario de la red Iberomab sobre gobernanza en reservas de biosfera entonces Iberomab ahora lo vamos a ver es la red iberoamericana pero también bueno estamos promoviendo una red centroamericana y hay redes temáticas que más adelante veremos y a nivel regional pues están también las oficinas regionales de la UNESCO como les comentaba la oficina que está aquí en San José y a nivel internacional tenemos la red mundial de reservas de biosfera el secretariado del programa MAP el órgano consultivo del MAP y el consejo internacional que es el que es la autoridad máxima digamos en cuanto a toma de decisiones para el programa ¿verdad? aunque yo les decía realmente son las reservas de biosfera en territorio en lo local con los comités de gestión en donde el programa MAP toma vida entonces muy bien hasta aquí ¿tienen alguna pregunta? para no seguir yo como periquito hablando sola ¿alguna consulta aquí? ¿seguros? nada más Tania tal vez para recalcar lo estructurado que es toda esta organización ¿verdad? bueno desde la UNESCO ¿verdad? cómo viene totalmente articulada cada una de sus dependencias y demás a veces parece un poquito burocrático pero tiene un objetivo obviamente desde afuera uno pensaría que se podría simplificar pero no definitivamente a nivel es que esto opera a nivel de todo el planeta ¿verdad? entonces debe tener esa capacidad ¿verdad? de tener un zoom tan específico como el de cada comunidad con su reserva de biosfera y también un órgano general donde se dicten todas las políticas porque entonces es tremendamente estructurado ¿verdad? no es nada que se está improvisando totalmente o sea es como es necesario pero a la vez créeme que sí es muy burocrático a veces ¿verdad? porque es como diferentes niveles de burocracia desde la burocracia de que puede haber a nivel nacional hasta la burocracia que puede haber en el sistema de Naciones Unidas pero claro como tú dices con un programa que es global pues realmente por la complejidad también de la gestión creo que que se ha hecho esta estructura que bueno es lo que tenemos y funciona aunque obviamente como cualquier otra estructura pues tiene sus puntos de mejora que seguramente irá evolucionando en el transcurso de los años como ha evolucionado en el pasado a mí me gustaría resaltar tal vez que la red o este es tan complejo que lo vemos ahí es cierto digamos se vuelve a veces un poco complicado pero también es una red de apoyo ¿verdad? todos los actores cada uno de estos la red mundial es una red de apoyo que ayuda a que todos vayamos como caminando o avanzando ¿verdad? de que tengamos mejores prácticas mejor gestión hay capacitación constante ¿verdad? hay reuniones constantes para llegar a acuerdos a proyectos hasta las mismas capacitaciones que son necesarias y eso es importante esto realmente es una red de apoyo y de trabajo donde todos somos parte y es importante resaltarlo ¿verdad? no solo en lo local sino también en lo mundial yo creo que ahí está la clave ¿no? puede ser lo funcional que queramos o no o sea mientras nosotros todos estamos bueno la mayoría creo de las personas que estamos conectadas aquí estamos reflejados en algo de esto ya sea en el nivel local o nacional entonces que esto funcione depende de cada uno de nosotros veo a Frank que está levantando la mano Frank no sé si sí correcto para reforzar un poco lo que estás diciendo y también lo que dice Andrea que me parece muy acertado vamos a ver a pesar de que se mira como una una estructura muy compleja realmente y en el contexto Costa Rica la dinámica es muy horizontal y muy flexible tenemos la posibilidad de interactuar y de tomar decisiones entre los actores de las distintas reservas de biosfera y con el comité nacional lo cual le otorga esa flexibilidad que hace que las cosas se manejen de una manera más sencilla probablemente en otros países y otras regiones la estructura sí se aplique de una manera muy vertical pero en Costa Rica funciona de manera muy flexible muchas gracias Frank creo que no tenemos más manitas levantadas entonces voy a continuar ok entonces bueno como en Costa Rica tenemos cuatro reservas de biosfera y bueno cuáles son los criterios para definir una reserva de biosfera a veces nos han hecho la broma digamos en foros internacionales de que bueno ya de una vez designamos a todo el país como reserva de biosfera y la verdad es que no es tan mala idea porque yo creo que igual Costa Rica cumple con todos estos criterios pero los vamos a repasar entonces para para nominar una nueva reserva de biosfera hay que tener en el territorio que queremos nominar como reserva de biosfera un mosaico de ecosistemas con diferentes gradientes de intervención humana esto significa que tenemos digamos ecosistemas dedicados a la conservación como otras ecosistemas digamos que son productivos con otras áreas lo que veíamos en los paisajes y estos diferentes usos digamos del territorio que en el territorio haya sitios de importancia para la conservación de la diversidad biológica que se brinde oportunidad para explorar y demostrar avances en el desarrollo sostenible a escala regional o sea que sean territorios que puedan brindar ejemplos al mundo también tener dimensiones suficientes para cumplir con las funciones de conservación desarrollo y apoyo logístico y no se define una dimensión mínima o máxima tenemos reservas de biosfera muy pequeñitas como algunas de las reservas de biosfera de El Salvador o reservas de biosfera enormes como las reservas de biosfera de Brasil entonces no hay una dimensión específica o mínima pero si debe haber esta variabilidad o diversidad en el territorio en donde haya zonas de conservación zonas de desarrollo y haya actividades de educación investigación y demás por eso es que las reservas de biosfera no pueden recaer solo sobre un área protegida porque el área protegida subjetivo es solo la conservación y necesitamos un territorio más amplio que un área protegida deben cumplir con las tres funciones que vamos a ver ahora en un momento mediante una zonificación apropiada que también la vamos a ver en un momento la zonificación que nos propone el marco estatutario aplicar disposiciones organizativas que faciliten la participación de todos los sectores tomar medidas para adoptar mecanismos de gestión un plan de gestión y una autoridad para aplicar el plan y esto también se ha ido transformando pero es muy importante en las reservas de biosfera o sea no no se aprueban en este momento reservas de biosfera que vengan digamos las nominaciones desde un escritorio de una instancia de gobierno y en donde los únicos responsables es una institución pública o sea realmente las reservas de biosfera las nuevas reservas de biosfera las nuevas designaciones tienen que comprobar que hubo un proceso participativo de información de consulta de definición de prioridades de definición de los mecanismos de gestión y que va a haber un comité local de gestión que sea multidisciplinario multisectorial que represente realmente a todos los sectores ¿verdad? Entonces esto realmente ha estado en el marco estatutario desde el 95 pero es en los últimos años que se ha puesto realmente en práctica y que ha tomado fuerza en las decisiones de si aceptar o no una nueva reserva de biosfera en las reservas de biosfera se tienen que también desarrollar programas de investigación educación y capacitación y por eso la importancia de ese vínculo con las universidades y los centros de investigación que hay a nivel local y bueno aquí tenemos muchos estudiantes de la UTN y justamente la UTN en San Carlos es un ejemplo de este vínculo de la universidad con la reserva de biosfera igual por ejemplo bueno Frank que está aquí de la UNED su vinculación muy directa con la reserva de biosfera la amistad entonces bueno estas son las tres funciones de las reservas de biosfera las tres funciones principales que son la conservación de la diversidad biológica y cultural y porque se ve esto también interrelacionado ¿verdad? la diversidad biológica y la cultural están totalmente van totalmente de la mano el desarrollo social y económico y lo que llamamos apoyo logístico son los temas de educación investigación y comunicación o sea todo este soporte de educación y de investigación que se da para justamente la conservación de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo social y económico entonces estas son las tres grandes funciones que tienen que ir en equilibrio en una reserva de biosfera y que son dinámicas entonces aquí una de las preguntas que les queremos hacer y que tal vez ahorita un par de personas pueden participar contestando esto y después también se los vamos a dejar de tarea para mañana es bueno cómo realmente poner en práctica estas tres funciones ya en el territorio ya en nuestra comunidad en nuestra área protegida si es un área protegida que está dentro de una reserva de biosfera en nuestro corredor biológico en la institución en la que trabajamos o en la organización de la que somos parte cómo poner en práctica ya en la realidad estas funciones de las reservas de biosfera ¿alguien con ideas o con ejemplos de cosas que ya estén haciendo? Si no lo comentan ahora igual les va a quedar de tarea así que vayan pensándolo ¿alguien que quiera comentar algo en este momento? Sí Josué adelante Bueno yo bueno en lo que es la parte de conservación de la diversidad biológica y cultural bueno yo opinaría desde mi punto de vista que en general yo recomendaría para esa parte es más que todo para conservar lo que es la parte biológica que son todos los seres vivos del bosque es más que todo evitar la la deforestación o la tala de árboles ya que con esto se podría provocar consecuencias desastrosas no solamente para los animales sino para los demás recursos de la naturaleza y si se fomenta esta iniciativa a cada uno de las personas irá creciendo el conocimiento bueno irá creciendo lo que es el conocimiento y las personas podrán preservar los recursos naturales por un largo tiempo bueno eso es lo que yo opino y bueno en la educación también es también fortalecer lo que es la comunicación y la educación más que todo en la parte ambiental esas serían las ideas que yo pondría muchísimas gracias jose alguien más karen adelante hola hola escuchan si escuchamos bien si entendí la pregunta que está un poquillo interrumpido el internet pero programas de capacitación verdad para las personas colindantes a las reservas lo que viven dentro de una reserva programas de reforestación por ejemplo y cómo trabajar y aprovechar los recursos verdad este verdad que haya un ambiente amigable por decirlo así verdad aprovechando los recursos y capacitando a la gente para que pueda hacer un buen manejo de ellos muchas gracias tenemos otra mano levantada JC no sé el nombre solo están las iniciales buenas mi nombre es Jessica Carranza yo pienso que una de las principales ideas bueno que ya actualmente se han comenzado a tomar en cuenta es acerca de lo que es restauración de paisajes y sistemas ecosistémicos entonces es digamos de mi parte creería que eso es fundamental principalmente por este en ciertas zonas que los suelos pues han sido dañados severamente por las diferentes actividades que se han realizado comenzar a darle como más importancia proyectos de ese tipo de restauración en los cuales pues se incluya de cierta manera mucho a la sociedad puesto que es algo que nos conviene en sí en parte a todos tanto por los recursos que nosotros aprovechamos de los mismos como en el sector agrícola como en sí pues de la naturaleza como tal que es un recurso de vida natural que hemos tenido desde siempre pero que desgraciadamente por diferentes acciones y demás se han ido deteriorando también bueno se ha dado mucho por la tala de árboles y eso que bueno afecta severamente nuestro ecosistema y demás pero una idea para mí digamos sería esa como fomentar más lo que son proyectos de ese tipo de restauración de paisajes y demás que bueno al fin y al cabo nos deja muchos valores y pues preservamos los recursos que tenemos muchas gracias y justamente esos temas de restauración son prácticas que aportan no solo a la conservación de la biodiversidad sino también al mismo la salud de los ecosistemas que está muy relacionada también con los procesos productivos de sistemas agrícolas y agropecuarios entonces a la vez tratamos el tema de la parte económica y el desarrollo el desarrollo social y económico muchas gracias vamos a continuar entonces creo que no tenemos otras manos levantadas vamos a pasar al tema de la zonificación yo les decía entre los entre los criterios es que haya una zonificación del territorio con un gradiente de también de actividades que se realizan y entonces el programa MAP a través del marco estatutario para la red mundial de reservas de biosfera nos propone una zonificación en tres zonas que son las siguientes tenemos las zonas núcleo que están jurídicamente constituidas en el país con los objetivos de conservación y protección de la biodiversidad a largo plazo en este caso pues son las áreas protegidas entonces en el caso de Costa Rica las áreas que están ya declaradas como áreas protegidas parques nacionales reservas biológicas refugios de vida silvestre u otras áreas protegidas otras categorías de áreas protegidas sobre todo las que las categorías que son con mayor foco en temas de conservación serían las zonas núcleo de nuestras reservas de biosfera si justamente Tania tal vez tienen que ser estas áreas donde no hay actividad humana como tal no hay producción puede haber ecoturismo puede haber investigación puede haber educación ambiental en estas áreas silvestres protegidas pero no todas las áreas silvestres protegidas de Costa Rica pueden entrar en la zona núcleo porque hay diferentes categorías exacto sí sí digamos que las las áreas protegidas que tienen mayor actividad como los que son de uso forestal reserva forestal gracias reserva forestal cabrían más dentro de la zona de amortiguamiento por ejemplo exactamente hasta según la categoría de manejo de área protegida entre más tenga dedicación a la conservación como las reservas biológicas las reservas absolutas o los parques nacionales pues están más en concordancia con las zonas núcleo lo importante es que las zonas núcleo estén digamos con un respaldo legal de que van a ser conservadas a largo plazo en las zonas núcleo cabrían también áreas protegidas privadas o sea por ejemplo en el caso de de agua y paz que tenemos grandes parches de áreas de conservación privada como son monteverde o el bosque eterno de los niños están dentro también de la zona núcleo de la reserva de biosfera en las zonas de amortiguamiento son las zonas que son circundantes a estas zonas núcleo y que las conectan también estamos hablando de los propios corredores biológicos están dentro de las zonas de amortiguamiento de las reservas de biosfera y otras áreas que también donde se desarrollen pues actividades que sean más compatibles con los objetivos de conservación de las áreas protegidas que son las zonas núcleo están escribiendo en el chat y no sé si es una pregunta si en el caso de los refugios de vida silvestre como caño negro en agua y paz está considerado dentro de las zonas núcleo porque inclusive hay un plan de manejo y está gestionado como un área protegida con un objetivo principal de conservación aunque siempre cabe analizar todas las aristas porque también los refugios de vida silvestre que son mixtos de propiedad pública y privada pues hay temas para dialogar yo creo y definir oportunidades y actualizaciones también pero en el caso de caño negro si está definido como zona núcleo por los mismos objetivos que están definidos en los como el objetivo digamos de manejo del área protegida en el caso seguimos entonces con la zona de transición que es una zona más externa a las zonas de amortiguamiento y en donde no es que ya esté todo resuelto no es que en esta zona de transición inclusive en amortiguamiento no es que ya todas las actividades que ahí se realizan cumplen con los objetivos de sostenibilidad sino que son zonas en las que hay que poner mayor énfasis y mayor trabajo para ir haciendo esta transformación hacia prácticas más de producción más sostenibles o sea el foco de las reservas de biosfera y el foco de trabajo de las reservas de biosfera y de acción principal está en estas zonas de amortiguamiento y de transición y lo digo así porque realmente las zonas núcleo ya tienen un ente administrador responsable de esa zona núcleo en el caso de Costa Rica pues es el sistema nacional de áreas de conservación el ente responsable de la administración de las áreas protegidas y pues ya tienen unos objetivos definidos y todo no es que la reserva de biosfera no va a cooperar o colaborar o integrar las reservas de biosfera pero me refiero a que el trabajo de los comités de gestión local y demás tiene principal acción en zonas de amortiguamiento y zonas de transición porque es ahí donde se dan los mayores retos también hacia la sostenibilidad hay preguntas aquí sobre la zonificación además de la que nos ponía creo que era Francisco sobre los refugios de vida silvestre hay una publicación de UICN aunque ya es muy vieja creo yo habría que actualizarla pero hay una publicación de UICN sobre las diferentes categorías de manejo de áreas protegidas en cuanto a las categorías digamos globales UICN a qué área de la zonificación de las reservas de biosfera son más compatibles entonces digamos como para esa discusión y ese diálogo sería interesante revisar eso y hasta actualizarlo a la realidad porque esa publicación debe tener más de 15 años yo creo no tenemos más preguntas aquí ok vamos a pasar entonces estos son las características y los criterios para aprobación de una reserva de biosfera el proceso de nominación de la reserva de biosfera tiene que ser un proceso participativo hay un formulario de para nominación de nuevas reservas de biosfera en donde hay pues todos estos criterios de los que hablábamos el tema del mosaico de ecosistemas el tema de la participación el tema de cómo cómo va a estar la zonificación cómo va a ser la estructura de gestión cuántas áreas protegidas son zonas núcleo qué territorio abarcan cuántas personas viven dentro de la reserva de biosfera y cómo se van a cumplir las tres funciones de la reserva de biosfera en este territorio ¿verdad? eso todo viene en un formulario de nominación para nuevas reservas de biosfera este proceso de nominación realmente lo puede liderar una una organización local una ONG una universidad el mismo sistema digamos de áreas de conservación o el ministerio de ambiente ¿verdad? no en esto no hay restricción de quién lider el proceso pero sí tiene que haber un proceso participativo en donde los diferentes sectores sean informados y consultados y si debe haber una aprobación de y una manifestación también de compromiso de las diferentes autoridades digamos de gestión del territorio entonces el formulario debe ir con el visto bueno por ejemplo de los administradores de la zona núcleo ya sea las administradores a nivel local de cada área protegida o el mismo sistema nacional de áreas de conservación en el caso de zonas de amortiguamiento y zonas de transición pues estas autoridades de gestión son las mismas municipalidades entonces debe haber también estos esta este visto bueno y esta aprobación por parte de los de las mismas municipalidades los consejos municipales para que este formulario pueda hacerse llegar a la UNESCO y estas nominaciones tienen que ir por las las vías oficiales de la UNESCO y aquí es donde volvemos a entrar al tema de la estructura de gestión verdad estas estas nominaciones ya que pasaron su proceso de consulta y todo el proceso a nivel local con los vistos buenos de de las municipalidades de las administraciones de las zonas núcleo de cualquier otra instancia que haya también a nivel local también pudiéramos hablar de los consejos territoriales u otras estructuras de gestión del territorio que haya en la reserva de biosfera entonces este formulario tiene que ir al comité nacional map que también tiene que dar el visto bueno de que el proceso se llevó a cabo normalmente aquí pues también el comité nacional map acompaña estos procesos de denominación de nuevas reservas de biosfera entonces el comité nacional map también da el visto bueno y es la comisión costarricense de cooperación con la unesco quien envía la solicitud con las diferentes aprobaciones del ministerio de ambiente y demás quien entonces es la comisión la que envía la solicitud a la delegación permanente de costa rica ante la unesco en parís y de ahí la presentan a la secretaría del programa map entonces estas estas nominaciones y todos estos procesos inclusive los de evaluación de reservas de biosfera y demás tienen que ir por esas vías oficiales de la unesco y una vez se presenta la nominación pues estos documentos lo revisa el consejo consultivo del programa map que les hablaba a este órgano asesor el consejo lo revisa y si hay algo que se deba arreglar técnicamente pues regresa las observaciones al país y si no pues hace la recomendación al consejo internacional para que apruebe la reserva de biosfera y esta pues la aprueba al consejo internacional y ya se avisa al país que fue aprobada y ahí es donde empieza el trabajo más intenso de verdad una vez que fue aprobada no es que fue aprobada la reserva de biosfera porque ya es un territorio perfecto y totalmente sostenible sino que es un territorio que se comprometió a trabajar en esa vía y que tiene que hacer una ruta hacia ese último objetivo y el objetivo que está persiguiendo entonces esas rutas son justamente los planes de gestión de las reservas de biosfera que hacen los comités locales hay diferentes herramientas también de las que se utilizan en el proceso de gestión de las reservas de biosfera hablamos por ejemplo del enfoque ecosistémico hablamos de temas de gobernanza y también instrumentos muy puntuales que ha hecho la UNESCO como las o la red Iberomap como la guía para la gestión de las reservas de biosfera y demás y en la parte digamos ética y de principios para la sostenibilidad la UNESCO y el programa MAP han adoptado la carta de la tierra como el marco ético de acción de las reservas de biosfera y del programa MAP la carta de la tierra tiene digamos cuatro principios generales y una serie de principios específicos pero que tienen que ver con el respeto y cuidado de la comunidad de vida la integridad ecológica la justicia social y económica la democracia la no violencia y la paz como ven estos principios pues son muy acordes a las funciones de las reservas de biosfera y pues justamente uno de los de los retos es cómo integrar estos principios en cada una de las actividades y que se hacen dentro de las reservas de biosfera dentro de las de la red mundial de reservas de biosfera se han se han definido estos cuatro valores principales que son los valores que nos unen y en los que nos sentimos representados digamos como comités nacionales como comités locales como reservas de biosfera que son estos cuatro principios escriben no sólo el comportamiento de la red mundial sino también cómo funcionan las reservas de biosfera y cómo funcionan los nacionales y los comités nacionales entonces tenemos cuatro principios el primero es positividad que es festejar la vida y festejar y celebrar y dar a conocer esos ejemplos positivos esas iniciativas esas actividades que están haciendo a nivel local diferentes personas diferentes organizaciones y celebrar eso y dar a conocer eso ¿verdad? sabemos que en cada reserva de biosfera hay una infinidad de problemas que todavía hay que resolver pero justamente queremos destacar lo positivo para que esto sea también motivo de esperanza y de que otros vean reflejado pues cosas buenas a seguir y que sean las reservas de biosfera pues modelos a seguir la participación es muy importante que las personas de las reservas de biosfera se sientan empoderadas entonces aquí va también todo el proceso de educación pero también de esas estructuras de gestión que sean abiertas que sean flexibles y que permitan una participación real de diferentes sectores y de diferentes voces ¿verdad? la pertenencia es el otro sentir que somos parte de algo más grande y sentir también que tenemos logros colectivos o sea que no somos solo este órgano de gestión o esta comunidad o esta persona que está haciendo cosas interesantes sino que esa persona es parte de una comunidad o es parte de una organización y esa organización a la vez es parte de una red nacional y una red global de reservas de biosfera somos parte de esto que es todavía más grande y estamos conectados y justamente la red y las redes regionales y la red mundial de reservas de biosfera busca eso busca conectar personas que están haciendo cosas interesantes y que están haciendo cosas positivas alrededor del mundo y el cuarto valor es la innovación justamente buscar esas soluciones innovadoras pero con este fin de mente de la sostenibilidad y ese diálogo de saberes que era lo que les mencionaba antes esa relación entre los conocimientos científicos los conocimientos locales y tradicionales que es tan importante para que justamente esas soluciones que son soluciones locales también sean soluciones globales y que sean soluciones innovadoras muy adecuadas y contextualizadas a las necesidades reales del territorio la gestión en las reservas de biosfera mañana se verá tal vez en más detalle cómo es la gestión en Costa Rica pero UNESCO no dice cómo se debe gestionar de manera digamos dura cómo se debe gestionar una reserva de biosfera lo que nos dice el marco estatutario es que cada reserva de biosfera está sometida a la jurisdicción soberana de los estados en que esté situada entonces ustedes pueden ver diferentes ejemplos alrededor del mundo y cada reserva de biosfera y cada país ha encontrado diferentes formas de gestionar sus reservas de biosfera y de hacer comités nacionales o no hacer comités nacionales cada país es una una solución y una estrategia diferente en Costa Rica hasta el 2017 realmente no teníamos ninguna legislación o ninguna normativa vinculada a reservas de biosfera pero en el 2017 se publicó un decreto ejecutivo en donde ya se define como de manera general una estructura de gestión de programa MAP a nivel nacional con el comité nacional MAP y los comités de gestión local aunque no cada comité de gestión local y cada reserva de biosfera pues puede tener un proceso adecuado para las características de su territorio el decreto tampoco es tan rígido en este sentido sino que da unas orientaciones generales de la diversidad de actores que tienen que estar representados en la reserva de biosfera entonces esto esto es importante también y vemos realmente ahora las reservas de biosfera más allá de ser ejemplos de sostenibilidad vemos que son también estos territorios ideales para practicar y promover la regeneración ahora hablaban de restauración de los ecosistemas pues la regeneración va más a la profundidad ¿verdad? desde la regeneración de la biodiversidad del suelo hasta la regeneración personal y espiritual ¿verdad? esa reconexión de las personas con la naturaleza lleva todo un proceso de transformación personal que después se ve reflejado también en lo colectivo y las reservas de biosfera pueden ser estos territorios de aprendizaje significativo contextualizado a la comunidad y al territorio ¿verdad? yo creo que tenemos un gran potencial en los territorios de reservas de biosfera para realmente convertirlos en sitios de transformación actualmente en el mundo hay 714 reservas de biosfera en 129 países hay 130 reservas de biosfera en América Latina y el Caribe 17 en Centroamérica de las cuales una es transfronteriza entre tres países y cuatro reservas de biosfera en Costa Rica estas son las reservas de biosfera en Centroamérica y justo la que les decía transfronteriza es esta que es Trifinio Fraternidad que es entre Guatemala Honduras y El Salvador creo que si no me equivoco es la primera reserva de biosfera trinacional porque hay reservas de biosfera que son binacionales pero esta es trinacional y ese es un gran reto de gestión realmente en el caso de Trifinio hay comités locales en cada país y tienen además un comité trinacional y como pueden ver aquí realmente Costa Rica con sus reservas de biosfera pues abarca casi el 50% del territorio nacional y es como un corredor de reservas de biosfera que estuvo principalmente enfocado en digamos en la zona montañosa y volcánica central y que fue hasta el 2017 con la integración de la reserva de biosfera Saabegre que se llegó al tema costero marino pero entonces nuestras reservas de biosfera conectan también con Panamá y con Nicaragua que tienen reservas de biosfera Panamá reserva de biosfera La Amistad Panamá y en Nicaragua reserva de biosfera Río San Juan que es colindante con Agua y Paz entonces junto con Nicaragua y Panamá pues hacemos un gran corredor de reservas de biosfera y en el caso de nuestra región pues las reservas de biosfera también tienen mucha coincidencia con los territorios de pueblos indígenas y con las zonas de mayor conservación ¿verdad? en el caso por ejemplo de Nicaragua y Honduras esta zona de Río Plátano y Bozahuasco son unos de los de los grandes pulmones de Centroamérica junto con la reserva de biosfera Maya acá en el Petén son de los grandes digamos parches de bosque de Centroamérica y también pues la amistad obviamente y Darien entonces coincide mucho con esas importantes áreas de conservación en nuestra en nuestra región y justamente por eso es que se ha promovido mucho la cooperación en los últimos dos, tres años la cooperación y el intercambio con Centroamérica porque compartimos realmente ecosistemas compartimos cuencas en el caso de la cuenca del San Juan pues es compartida entre Costa Rica y Nicaragua o sea tenemos muchas cosas en común y muchos retos también en común justamente bueno eso es lo que les trataba de decir en la otra diapositiva la verdad o sea compartimos ecosistemas cuencas cultura comercio desafíos socioambientales y en este mapa se ve ese traslape entre pueblos indígenas áreas protegidas y bueno ecosistemas naturales aquí no están las reservas de biosfera pero vemos los grandes vamos parches de bosque y de ecosistemas conservados de Centroamérica coinciden mucho con las reservas de biosfera en la región hasta aquí preguntas para tomar yo también un trayito de agua Tania deberíamos dar unos 10 minutitos para para que se estire y hasta que hora estamos hasta las 5 o hasta las 5 y media 5 y media ok para dar también tiempo al final y ver sí pero tal vez para cuanto me falta para que nos estiremos un poquito es importante siempre en estas dinámicas virtuales descansar vos la voz y nosotros estirarnos y tomar agüita ¿les parece si hacemos 10 minutos Jorge? o 5 sí tal vez unos 5 minutos uy qué estrictos con el tiempo bueno a las a las 4 y 25 son las 4 y 19 ¿les parece? nos volvemos a conectar para para seguir bueno gracias perfecto gracias 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 bueno vemos que algunos tienen que retirarse ya les agradecemos muchísimo a los chicos de la UTN gracias a Francisco por la por hacer los partícipes de este de este foro de este taller y los esperamos mañana muchas gracias por participar por ser tan activos y bueno nos vemos mañana igual a las 3 gracias 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 listos para empezar listos para empezar listas no sé cuántos siguen conectados bueno esperemos que que la mayoría puedan continuar pero los que no los esperamos mañana igual y se les va a compartir igual esta presentación grabada si gusta iniciamos Dani déjame compartir pantalla otra vez entonces y bueno así terminó el grafiquito pero vamos a ver dónde me quede aquí esta cosa acá arriba aquí estamos ¿verdad? listos nos dicen en el chat bueno ok vamos a continuar entonces vamos a hablar ahora un poco de oportunidades que hay de cooperación de intercambio a nivel global con otras instancias con otras reservas de biosfera y una plataforma interesante es esta que se llama biosphere smart ustedes la pueden la pueden buscar y justamente esta es una plataforma en donde primero podemos enviar experiencias propias de nuestras reservas de biosfera de nuestras organizaciones para ser publicadas aquí y también podemos buscar experiencias de otras reservas de biosfera de otras partes del mundo se enfoca principalmente en cuatro temas ¿verdad? en temas de cambio climático energías renovables ecoturismo economías verdes y desarrollo sostenible entonces aquí hay publicaciones de mejores prácticas en esas en esa en esa línea y voy a ir un poquitín rápido ¿verdad? porque creo que ya me tengo el tiempo muy muy corto y hay muchísima cosa que ver todavía ok tenemos temas que bueno que dentro de UNESCO por mucho tiempo se le han llamado economías de caridad y que ha desencadenado esto en unas iniciativas de sellos o marcas reservas de biosfera para productos que pues que cumplen con las funciones de la reserva de biosfera que son acordes a los valores y objetivos de la reserva de biosfera y justamente esta es una iniciativa que ahora se está haciendo en Costa Rica y que esperamos este año poder lanzar esa marca reserva de biosfera para que estén atentos y bueno aquí les voy a poner un videito de la reserva de biosfera Mata Atlántica en Brasil que por ya muchos años tienen este programa que se llama Mercado Mata Atlántica y que le da justamente a los productos este sello vamos a ver el video me dicen si lo escuchan fuerte y claro ok a 18 años fue creada a RBMA a reserva de biosfera a reserva de biosfera está cada vez cada vez más un organismo vivo que tiene no solo cuerpo una área geográfica muy especial por si no con las áreas más algunas de las de los de manera predatórea, restando poco más de 7% de la cobertura original. La Mata Atlántica abriga más de 130 millones de brasileños, cerca de 70% del PIB nacional y la mayoría de los agricultores familiares del país. Son muchas y variadas historias sobre esta degradación, detallando cómo se dio la perda de cerca de 90% de la vegetación original. Basta pensar en la árvore símbolo del país. Fueron llevadas para Europa principalmente más de 70 millones de árvores do Pau Brasil. Era la orientación del mercado, explorar la madera y ocupar con algo diferente de la floresta. Los tiempos mudaron, el tiempo mudó, el mercado ove y la sociedad. La floresta pretende se restaurar, llegar a casi 30% del bioma original, no envolviendo las áreas ocupadas en definitivo por ciudades, industrias, campos agrícolas. La floresta con alta biodiversidad atrai por su potencial no madeireiro, por su turismo y por su servicios ambientales que presta a la sociedad. Es el uso de la floresta como justificativa para su propia manutención. Es el gran campo de actuación de agricultura familiar sustentable. Es el campo de inovación científica y tecnológica. Es el campo de parcerías. Es el mercado como instrumento de conservación. El programa Mercado Mata Atlántica es uno de los tantos programas que tenemos aquí desarrollados dentro de la reserva de la biosfera de la Mata Atlántica. La idea del programa es dar apoyo a las acciones de desarrollo sustentable, junto con el programa de turismo sustentable y otras acciones en esta línea. Y la intención básica es invertir el raciocínio que dominó estos casi 500 años de ocupación del bioma. Que es intentar tener instrumentos de mercado y desarrollar esto junto con los productores, junto con los gobiernos, con los ONGs, con empresas, con consumidores. Instrumentos que promovan la conservación del bioma a través de mercados. Visa por un lado apoyar la producción sustentable y por otro conectar via consumo sustentable esta producción de artesanato, de mel de nativas, de agricultura orgánica, de agrofloresta, etc. con los mercados que cada vez más se amplían. Son mercados responsables que buscan productos produzidos de una manera sustentable y con prioridad para la cuestión también de justicia social, de un comercio justo, en especial con las comunidades que viven en la Mata Clánsica. Bueno, como ven en este ejemplo de Brasil, han utilizado este mercado, ¿verdad? Y esta oportunidad de producción y consumo sostenible justamente para el cumplimiento de los objetivos de la reserva de biosfera. Y bueno, estaba ahí como en portuñol el video. Y vamos ahora con la marca de reservas de biosfera españolas. Y aquí les pongo como ejemplo la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, que tiene una serie de productos que ya tienen este sello de reserva de biosfera de que visualizamos, pues que esa es una gran oportunidad para Costa Rica también. Este video es más cortito. En las reservas de la biosfera españolas trabajan y habitan alrededor de 2 millones de personas. Los empresarios que trabajan en ellas y todos aquellos consumidores que apuestan por un desarrollo sostenible cuentan con un nuevo sistema de certificación, la marca Reservas de la Biosfera Españolas. Sumergete en las reservas de la biosfera, disfruta de las texturas, olores, sabores y colores de sus productos y servicios. La marca Reservas de la Biosfera Españolas es consumo sostenible. Bueno, esos son dos ejemplos, pero también hay otros países que han desarrollado ya marcas. Y no solo a nivel nacional, tenemos también experiencias a nivel local de reservas de biosfera. La Reserva de Biosfera Calakmul en México tiene, se llama sello colectivo Calakmul. Y así hay otras experiencias alrededor del mundo que vale la pena conocer y para generar nuestros propios modelos también en el país y en nuestras reservas de biosfera. A nivel, por ejemplo, de promoción del turismo, hay reservas de biosfera que también se han proyectado como destinos turísticos. ¿Verdad? Destino turístico, reserva de biosfera Lanzarote, destino, reserva de biosfera La Rioja. Y entonces, esta designación internacional como un territorio de importancia internacional con sus esfuerzos en conseguir la sostenibilidad, pues es un valor agregado para la promoción de estos sitios. También tenemos ejemplos, y bueno, aquí en Costa Rica hay muchísimos a nivel local y a nivel nacional, de alianzas público-privadas en el marco de las reservas de biosfera. Aquí les ponía yo dos ejemplos de otros países, ¿verdad? Porque era la intención del día de hoy de ver el tema más internacional. Pero tenemos la reserva de biosfera Asturias y la reserva de biosfera Sumaco también en Ecuador, que han hecho estos esfuerzos interesantes justamente de acercar al sector público con el sector privado y con el sector productivo. Que muchas veces esto, pues en otros esquemas de conservación no es tan fácil hacerlo. Y el paraguas de las reservas de biosfera nos da este marco más amplio de vinculación y de cooperación entre diferentes sectores. A nivel internacional, las reservas de biosfera, los comités nacionales, MAP, nos organizamos también en redes regionales e interregionales. Y en este momento tenemos oficialmente estas redes, tenemos Euromap, que vincula a Norteamérica con Europa, ArabMap de los países árabes, Afrimap de África, PacMap es del Pacífico, la reserva, la reserva, la red T, Biosfera Reserve Net, Sacam, que es del sur de Asia y la del este también de Asia, e Iberomap, que es a la que nosotros pertenecemos, que es la red de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Entonces, es una red, digamos, interregional, porque vincula Latinoamérica, Caribe y los dos países, digamos, europeos de habla hispana y portuguesa, España y Portugal. Entonces, esta es la red a la que nosotros pertenecemos actualmente, Iberomap. Y hay otras redes, redes temáticas también, redes por tipos de ecosistemas o por diferentes intereses. Hay una red de manglares, hay una red de costas e islas, una red de montañas, una red de sabanas, de bosques tropicales, de humedales. Hay una red que todavía no está muy bien conformada, pero que ha habido mucho interés de conformarla, que es la red de reservas de biosfera en ambiente urbano. Ustedes vieron en el video de Mata Atlántica, que, bueno, comprende ciudades muy grandes, inclusive Mata Atlántica envuelve a Sao Paulo. Entonces, bueno, hay todo un movimiento de reservas de biosfera en ambientes urbanos, que, bueno, que aquí para Cordillera, pues, sería interesante. Está también una red de jóvenes, una red mundial de jóvenes y una red iberoamericana de jóvenes del programa MAP. Y así ha habido otras redes, digamos, en temas específicos. Algunas redes están más activas que otras y otras, bueno, se están retomando. Por ejemplo, la red de costas e islas está un poco más activa, la red de montañas. Y a nivel subregional, les comentaba yo antes que también hemos estado promoviendo la cooperación centroamericana a nivel, pues, como de una red de cooperación más a nivel técnico. Entonces, aquí una de las preguntas que les quede ahí de reflexión y de investigación para mañana es a cuáles de las redes temáticas, digamos, que existen, que son estas que les pongo aquí, o de las redes regionales que vimos antes, puede pertenecer Costa Rica o la reserva de biosfera en la que ustedes pertenecen, ¿verdad? De acuerdo a los temas que sean de relevancia para la reserva de biosfera en la que ustedes están. En la página web de la UNESCO, en donde está la página, la sección del programa MAP, ahí también pueden ver las redes regionales, a qué se dedican. Ahora les paso el enlace por el chat para que puedan ver un poco más de la actividad de estas redes. Y tal vez para hacer un poco de énfasis en el tema de las redes, las redes no son, bueno, son de intercambio de conocimientos, son de capacitación y también hay posibilidades de financiamiento a través de estas redes, ¿verdad? De proyectos que ayuden al cumplimiento de las funciones dependiendo de, ¿verdad? Y de la protección de los ecosistemas, sobre todo en estas redes temáticas. Y por eso es importante que dependiendo de cada reserva de biosfera, pues trate de integrarse a ellas, ¿verdad? No solo el país, sino cada reserva de biosfera de acuerdo a sus intereses y que sea un poco más activo ahí porque hay muchas oportunidades, no solo económicas, también de conocimiento y acompañamiento, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, justamente, pues como lo mencionábamos hace un rato, ¿verdad? También el tema de que las redes funcionen y sean de valor, pues va a depender de las personas y de las organizaciones que conformen estas redes y que las activemos. Ok, sobre la red, la red de jóvenes del MAP realmente es una red que ha tomado mucha actividad y relevancia en los últimos años y se ve también como este movimiento para involucrar a más personas jóvenes en los procesos de gestión, en las estructuras de gestión de las reservas de biosfera. Y ha habido ya un par de reuniones globales de jóvenes vinculados al MAP en donde han participado personas de Costa Rica y también se realizó una red, una reunión iberoamericana de jóvenes de esta región. Entonces, este video es justamente de los resultados y la experiencia de esta reunión de Iberoamérica, de los jóvenes de Iberoamérica, en donde también hubo participación de personas de Costa Rica. Yo soy Ian Arteaga, represento a la Reserva de Biosfera de San Pampa. Me llamo Lázaro Máquez Ovea, soy de Cuba, vengo de la Reserva de Biosfera Península de Guanacavive. Mi nombre es Diego Aguirre, yo soy de la Reserva de Biosfera del Bosque Seco en Ecuador. Mi nombre es Cassandra Sengio, yo soy de Haití, represento a la Reserva de Biosfera de la Seña. Leís, do Grupo de Capoeira Seguro da Paz, da Reserva de Biosfera de la Mata Atlántica. Voy a hacer un poco de movimiento de capoeira para ustedes conocerem la capoeira del Brasil. Muy bien. Soy Natalia Reyes, vengo de Chile y represento a la Reserva de Biosfera del Bosque Estemplado Lluvioso de los Andes de África. Me llamo Ilani, represento a Ecuador. En Ecuador existen 5 reservas de biosfera y yo porto a la Reserva de todo el Carreco Seco. Hola, mi nombre es Samuel, soy de Guatemala y en Guatemala tenemos 3 reservas de biosfera. Maya, Tripliño y Sierra de las Minas. Mi nombre es Juan Peralta, soy de la Reserva de Biosfera Andino-Patabónica de África. Un saludo desde la Reserva de la Reserva de Gran Italia, representada en China y otra Reserva de la Reserva de España, soy de África. Hola a todos, soy Cecilia de Uruguay, de la Reserva del Bañado del Este y acá estamos en el bici en China. ¡Vamos a llegar a la zona! Hola, mi nombre es Chayín o Femi, soy de San Cristóbal, mi biosfera es llamado San Mary's Biosfera. Soy David Barrios de Colombia y estoy acá representando a la Reserva de la Biosfera de Santiago y el Caribe colombiano. Soy Rodrigo López de la Reserva de la Biosfera, Mariñas Coruñesas y Terraso Mandeo de España. Hola a todos, mi nombre es Alex Aguilar, representante de El Salvador acá en el segundo foro de jóvenes del proyecto Más Peralesco, representante de la Reserva de Biosfera y de Tercili. Un saludo a todos. Hola, mi nombre es Alex Aguilar, soy de la Reserva de la Biosfera y de la Cisla. Mi nombre es Alejandro Madrigal, de Costa Rica, de la Reserva de la Biosfera, Aguaypas. Hola a todos, mi nombre es Emma Contine, soy francesa. Hola a todos, mi nombre es Filipe. Tejo mis mejores relaciones a todos en Anderroma, pero yo soy de la Biosfera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Failame! Bueno, este video, sabiendo que hay muchas personas jóvenes conectadas hoy, es también para motivarles a integrarse a este movimiento. Realmente en Costa Rica no hemos logrado integrar una red de jóvenes, digamos, amplia, pero es justamente, pues, uno de los objetivos a corto plazo. La idea es movilizar a más jóvenes en cada una de las reservas de biosfera y de esta manera, pues, integrar una red de jóvenes costarricenses de reservas de biosfera que puedan estar participando de manera más activa en la red iberoamericana y en la red global de jóvenes. Para esto, pues, pueden contactar directamente a sus comités locales de gestión de la reserva de biosfera o a nosotros directamente o Alexa Morales, que ha sido una de las personas que ha estado más activa en esta red de parte de Costa Rica. Vale la pena aclarar que para la UNESCO una persona joven es una persona menor de 35 años. No es que los demás no seamos jóvenes, pero vale la pena, pues, aclarar que esta red de jóvenes está integrada por personas menores de 35 años. Entonces, en la línea de lo que decía Andrea de las oportunidades que dan pertenecer a estas redes, es justamente estas oportunidades de capacitación y de intercambio con otros, con personas de otras partes del mundo. Y así como fue esa red de jóvenes en China, en donde, pues, tuvieron conversaciones, inclusive sacaron una declaración de juventud en el tema de reservas de biosfera. Pues, también hay oportunidades de capacitación, hay oportunidades de financiamiento de proyectos, hay oportunidades de participar en encuentros. Este es el encuentro centroamericano de reservas de biosfera, esta foto. Pero también, pues, seminarios de la misma IberoMAP o de la Secretaría del Programa MAP, eventos, congresos y otras instancias. Pero muy importante, entonces, para poder participar en estas actividades que son internacionales, pues, están muy activos a nivel local, ¿verdad? Y ser realmente estos gestores y actores activos en las reservas de biosfera para que realmente puedan ser identificados como estas personas que pueden ir a estos otros eventos en representación de su reserva de biosfera y de su país. Tania, yo creo que aquí está Yendri, que ella participó representando a la reserva de biosfera La Amistad en una capacitación. Bueno, no sé si Yendri nos puede contar un poco, por ahí la vi. ¿Dónde estás, Yendri? Aquí estoy. Contarnos un poco como de su experiencia, algo cortito, ¿verdad? Para que nos ayude a todos a motivarnos a ser parte integral de las reservas de biosfera y cómo esto sí realmente nos abre oportunidades. Ok, bueno, muchas gracias por la posibilidad. Fue en noviembre del 2019, un encuentro de género en Antigua, Guatemala, junto con dos compañeras más, representamos a Costa Rica. Yo iba por la reserva de biosfera La Amistad, pero igual teníamos una de Agua y Paz y Saabegre. Fue una experiencia muy enriquecedora porque uno nunca deja de aprender, pero sobre todo por el compartir con un sinnúmero de representantes de Iberoamérica. Y donde, pues, estábamos conociendo lo que se hace en cada una de estas reservas de biosfera que representamos por rescatar o ser más equitativos en temas de género. Conocí muchas experiencias e incluso se vino el tema de la pandemia, pero yo teníamos una tarea de trabajar este tema a nivel de las redes países, ¿verdad? Este, una tarea que tuvimos que ver cómo la cumplimos, pero realmente fue muy enriquecedor, digamos, conocer cómo trabajan los países. Por ejemplo, yo me llamó mucho la atención ahora que se van hablando de la red de jóvenes, la experiencia de El Salvador, que andaban tres jóvenes de El Salvador participando, de la red de jóvenes de El Salvador. Y como los he seguido en contacto con ellos, una gente muy, muy activa, ojalá nosotros pudiéramos implementar procesos como ese aquí en nuestro país, ¿verdad? Bueno, pero realmente fue un tema muy, bueno, a mí me, como personalmente me ayudó a crecer mucho y tengo ese reto, yo lo he hablado con Graven a nivel de la reserva de la red de la amistad, de que tenemos que retomar, pero yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo que no sea virtual, por un tema de que a estos espacios logramos llegar unos, no todos. Y hay muchas cosas buenas que se hacen en campo, que tenemos que ver cómo, cómo llevar este mensaje, ¿verdad? A la comunidad local. Sí. Yendi, tal vez también quiero resaltar que cuando ustedes tres fueron, ¿verdad? Yesenia, vos y Wendy, no eran solo por ser mujeres, ¿verdad? Era porque eran mujeres emprendedoras que tenían un proyecto establecido que nos ayudaba a cumplir las funciones de esas reservas de biósfera que andaban representando, ¿verdad? Entonces, tenían un sinnúmero de cualidades, ¿verdad? Que las hacía merecedoras de estar ahí exponiendo sus proyectos y aprendiendo un poco más. Correcto. Y eso es algo de lo bonito de este país, digo yo, en el tema de ser parte de las comunidades locales. Costa Rica, las tres representantes que andábamos, éramos de sociedad civil. No había representante institucional. Nosotros teníamos el reto de representar muy bien al país, pero teníamos ese perfil de sociedad civil porque muchos de los representantes que habían eran de las instituciones homólogas de SINAC, ¿verdad? En esos países. Y fuera, bueno, El Salvador y Guatemala y Costa Rica que realmente tuvimos una participación de sociedad civil. En Guatemala que era anfitrión, en El Salvador que sí llevó bastante gente de la red de jóvenes a participar, de comunidades locales. También algo de Honduras. Y nosotras pues teníamos exactamente emprendedoras de las tres reservas de biósfera territoriales que tenemos. Este, y fue muy, muy provechoso realmente. Yo creo que las tres teníamos como un grado de madurez, ¿verdad? Que teníamos la tarea no solo representar nuestras reservas, sino también el país, ¿verdad? Y pues éramos como un claro ejemplo de lo que es el involucramiento con toma de decisión de las mujeres en los espacios locales, que era una de las cosas que se resaltaba. Y tal vez a mí me sirvió mucho para ver, cuando uno está en el día a día, a veces no sé por qué hacer ciertas cosas, pero comparado con temas culturales y formas de gobernanza de otros países, Entonces, digamos, yo concluí que tenemos un paso adelante. No muy grande, pero sí tenemos un paso adelante que otras sociedades cercanas a nosotros en este tema. Y fue muy, para mí fue muy provechoso y como le dijo, ojalá se dé el momento en que podamos compartir y desarrollar esto internamente. Bueno, muchas gracias, Jendi, por compartir la experiencia. Yo creo que de esta experiencia, de ese seminario de género, vale la pena aclarar que muy seguido, ¿verdad? Y digo dos veces al año, por lo menos, llegan al Comité Nacional MAP convocatorias para participar en eventos. Y lo que hacemos en el Comité Nacional, por ejemplo, si nos dicen hay cinco cupos para Costa Rica o para cada país. Entonces, como en el Comité Nacional participan los comités locales de reservas de biosfera, entonces se manda esta comunicación para que cada reserva de biosfera pueda mandar a una persona, por lo menos, ¿verdad? Y poder distribuir esto así. Entonces, el comité local es el que hace la convocatoria a nivel local, ya sea con los integrantes del mismo comité o con otras organizaciones, dependiendo del tema de la actividad. Y entonces, así logramos que participen personas que están vinculadas directamente con las reservas de biosfera. Y por eso la importancia de vincularse con sus comités de gestión local de reservas de biosfera, ¿verdad? Y de estar activos en este proceso. Otras oportunidades, digamos, que hay ya a nivel de premios o de financiamiento, que bueno, puede haber muchísimas, pero les voy a mencionar cuatro que están en el marco del programa MAP y en el marco de UNESCO y en las que han participado diferentes organizaciones de Costa Rica también. Tenemos el premio UNESCO Sultán Cabos para la conservación del medio ambiente. Este es un premio que se da a personas o organizaciones que han contribuido en temas de conservación del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, ya sea a través de investigación, de educación, de capacitación, de sensibilización o de acciones concretas de conservación. Y esto está abierto no solo para reservas de biosfera, puede ser en general en áreas protegidas, en corredores biológicos, en reservas de biosfera. Obviamente hay un principal interés en los sitios con denominación UNESCO, también sitios de patrimonio mundial o geoparques. Esta convocatoria está abierta ahorita y hay tiempo de presentar solicitudes hasta el 15 de julio del 2021. En este premio no puse aquí el monto porque no siempre dan el mismo monto, pero hay un monto aproximado del premio de, creo que son hasta 100 mil dólares, pero claro, a veces lo reparten entre varias organizaciones, depende de las que participen. Pero es una excelente oportunidad para una organización o una persona o una comunidad que esté haciendo cosas interesantes en conservación. Aquí les puse la dirección, cualquier cosita ahorita que salga del modo presentación, se las pongo en el chat en donde está la información de la solicitud. La única desventaja con estos premios de UNESCO es que hay que presentar las nominaciones en inglés o en francés. Todavía, a pesar de que el español es uno de los idiomas oficiales de la UNESCO, todavía muchas de estas convocatorias no salen en español, aunque sí podemos participar como país hispanohablante, pero se tiene que presentar en inglés o en francés. Y si alguna organización quisiera participar es muy bueno que lo notifiquen a su comité local de reserva de biosfera y al comité nacional porque tienen que ir con el aval de estos comités para poderse ir a la UNESCO. Entonces esto tendría que hacerse antes del 15 de julio para que la nominación se vaya por las rutas oficiales de la UNESCO. Entonces, para que puedan leer aquí más los criterios, ahí está el formulario que hay que llenar. Viene ya un formulario con preguntas específicas. Este premio está muy interesante. Después está el premio de jóvenes científicos del MAP, que aquí ya Costa Rica ha ganado, bueno, jóvenes científicos han ganado este premio ya cuatro veces a lo largo de los años. Esta convocatoria sale dos años. La convocatoria del 2021 ya cerró en enero. Entonces estaríamos pensando que en enero del 2023 se vuelve a cerrar, pero entonces está abierta desde el 2022 la convocatoria a finales del 2022. Entonces, si conocen personas jóvenes menores de 35 años que estén realizando algún tipo de investigación, ya sean las ciencias sociales o en las ciencias naturales relacionada a la gestión de ecosistemas, a la conservación, a la biodiversidad, esto sí es para reservas de biosfera, pues pueden avisarle para que vaya preparando toda la información que piden. Aquí también está en enlace. Esta convocatoria entonces es cada dos años y se dan cinco mil dólares a los ganadores. El último ganador que tuvimos de Costa Rica fue Esteban, que bueno, salió ahí en las noticias. Esto fue, si no me equivoco, fue 2018 o 2017. ¿Verdad? 2018. Se presentó en 2017, lo ganó en 2018. Exacto. Entonces, bueno, él ganó este premio por sus investigaciones con las Dantas, tanto en Reserva de Biosfera Saabegre como Agua y Paz. Después tenemos el premio Michelle Batiz por gestión de reservas de biosfera. Y aquí se reconocen logros destacados en la gestión de reservas de biosfera. Entonces, digamos, está muy vinculado aquí a los comités de gestión local o a las organizaciones, a las instituciones públicas que han realizado acciones de mejora en la gestión de reservas de biosfera. Este también es un premio que se otorga cada dos años y que habría oportunidad de presentarlo a finales de 2022 o a inicios de 2023. Y aquí se otorgan hasta 12 mil dólares. Aquí hay que presentar un caso de estudio en donde se visibilice bien cuál era la problemática que había en la reserva de biosfera, qué acciones se tomaron y cómo mejoró la gestión de reservas de biosfera gracias a eso. Entonces, aquí se presenta un caso, un caso de estudio. Entonces, también les recomendamos revisar los criterios de este premio. Yo creo que 12 mil dólares no le caen mal a ninguna organización para seguir sus trabajos en reservas de biosfera. Esos son los tres premios de, digamos, vinculados al programa MAP. Y después también cada dos años, de acuerdo a las prioridades del bienio de la UNESCO, la UNESCO hace sus planes de trabajo por bienio y define prioridades. Entonces, de acuerdo a cada bienio, se abre un programa que se llama programa de participación de la UNESCO, en donde cada país presenta propuestas. Entonces, las propuestas que se presenten pueden venir de organizaciones no gubernamentales, pueden venir de instituciones públicas. Nosotros, como Comité Nacional MAP, hemos presentado proyectos a este programa, pero siempre tienen que ir a través de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, porque el país solo puede presentar cinco proyectos. Entonces, digamos, pueden llegarle a la Comisión 10, 20 proyectos, y la Comisión va a dar prioridad, también de acuerdo a las propias prioridades del plan de trabajo de la Comisión, y el país presenta esos proyectos. Son proyectos de hasta 25 mil dólares, y entonces da apoyo financiero a actividades nacionales, subregionales o interregionales, relacionadas con las prioridades de la UNESCO, ¿verdad?, en el bienio, y los objetivos estratégicos, pues, también de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO. Entonces, esto también se abre cada dos años. Nosotros ahorita, el proyecto de las marcas de reservas de biosfera, lo estamos ejecutando, el Comité Nacional MAP, con fondos de este programa de participación. Entonces, se presentó, se aprobó el año pasado, lo estamos ejecutando este año, entonces el próximo año se vuelve a abrir esta convocatoria del programa de participación, y también, pues, ha habido otras organizaciones que en el pasado han sido beneficiadas de estos fondos, en Cordillera Volcánica Central hubo de estos fondos para un proyecto ahí de los temas de convivencia con felinos, y, pues, ha habido otras organizaciones que se han visto beneficiadas con estos fondos también. Entonces, estos son como los cuatro oportunidades de financiamiento de premios de parte de la UNESCO, pero también sabemos que a nivel de otras convocatorias, de otras agencias de Naciones Unidas, de agencias de cooperación o de otros donantes, el hecho de marcar nuestros proyectos en el marco de la Reserva de Biosfera, pues, le da un realce importante. Al final, pues, es un sitio reconocido por la UNESCO, es un sitio con una designación internacional, es un sitio importante en el mundo, y esto, pues, siempre hay que tenerlo en cuenta y podemos enmarcar nuestros proyectos en esto para darle más valor también y alcance a los resultados del proyecto, ¿verdad?, que no van a ser resultados que solo se queden en los locales, sino que también pueden ser compartidos con la red mundial, y esto, pues, le da un alcance mayor a la difusión de nuestras iniciativas. ¡Gracias! ¡Gracias!